Bien, vamos a grabar un video donde vamos a explicar la suma y resta aritmética pero para eso vamos a usar el siguiente procedimiento para cada vez que vemos un signo más, vamos a usar la palabra tengo cada vez que vemos un signo menos, la palabra debo y cada vez que vemos el signo igual, vamos a usar la palabra entonces y vamos a jugar con esos signos y palabras entonces, dos números, vamos a pensar dos números, a ver el 3 y el 7 a ver, 3 y 7, 3 y 7, lo voy a escribir cuatro veces y voy a jugar con la combinación de signos más y menos más, 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 menos, menos, más, menos, menos, igual, 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 igual entonces para resolverlo vamos a decir así tengo 3 y tengo 7, entonces tengo 10 tengo 3 y debo 7, entonces debo 4 debo 3 y debo 7, entonces debo 10 se encuentra conmigo Ayrán, le voy a pedir que me de dos números Ayrán dos y cuatro, dos y cuatro, dos y cuatro, dos y cuatro, lo vamos a escribir cuatro veces y vamos a hacer combinación de los signos más y menos más, 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 menos, menos, más, menos, 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 menos a ver, vamos a resolver el primero Ayrán, como lo leeríamos tengo 2 y tengo 4 entonces tengo 6, tengo 6, el que sigue debo 2 y tengo 2 y debo 4 entonces tengo 2 ¿cuánto? 2 ¿tienes o debes? debo 2 debo 2, el que sigue debo 2 y tengo 4 entonces entonces tengo 2 tengo 2 luego debo 2 y debo 4 entonces debo 6 debo 6 vamos a hacer otro ejercicio Ayrán otros dos números 4 y 8 4 y 8 vamos a ver 4 y 8 escribimos 4 veces más, 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 menos, menos, más y menos, menos igual, igual a ver Ayrán, ¿cómo lo leeríamos? tengo 4 y tengo 8 entonces tengo 12 tengo 12 ¿qué sigue? tengo 4 y debo 8 entonces entonces debo 4 debo 4, muy bien ¿qué sigue? debo 4 y tengo 8 entonces tengo 4 tengo 4, muy bien el último debo 4 y debo 8 entonces debo 2 debo 2 gracias Ayrán gracias a los 2 Gracias.